Y al ver la gran indiferencia del Ejecutivo y del Instituto Federal de Vivienda, que no hay un relevamiento, que inclusive tenemos casos de algún concejal de nuestro bloque que se han acercado y le han dicho que vengo a hablar con la gente competente o que me tiene que dar respuesta sobre denuncias de personas adjudicadas que están alquilando y que no le han dado ninguna respuesta, es que nosotros vamos a empezar a esclarecer estos temas. Siguiendo con el adjudicatario Cristian Benítez, decimos que nunca deberían haber dado esta vivienda, porque surge de la investigación que llevamos a cabo que Benítez no tiene domicilio en General Rodríguez. Un requisito ineludible, indispensable, sin ecuanón, para que le entreguen una vivienda. O sea, una falla grave del Instituto Federal de Vivienda y también del Departamento Ejecutivo. Benítez nunca dio el cambio de domicilio a nuestra ciudad, ni siquiera Moreno ahora donde, por lo que manifiesta en una denuncia que se ha llevado a cabo en la comisaría, y ahora lo vamos a explicar, donde manifiesta vivir en Güemes, pero entendemos que la calle que él dice, porque tampoco acreditó documentación, es de Moreno. Pero en definitiva, el domicilio donde figura en los registros de ANSES y en la Cámara Nacional Electoral, son de Lomas de Zamora. Ni desde el Instituto Federal de Vivienda, ni desde el municipio, se molestaron en constatar estos datos. Esto demuestra que a muchos le dieron la vivienda, y fue justo que se la den, pero hay muchos que la necesitaban y los dejaron en la calle. Entonces, queremos saber que el intendente nos explique por qué hay cerca de 60 chicos que fueron inscritos, esa es la información que tenemos, pero obviamente, nosotros somos oposición, no tenemos el listado de los adjudicatarios, porque el Instituto Federal de Vivienda, a pesar de que hace un año que hicimos un pedido de resolución, no nos contesta, el intendente mucho menos. Entonces, queremos saber que el intendente nos explique por qué hay cerca de 60 chicos que fueron inscritos en esta escuela y provienen de otros distritos, como Lomas Zamora, Lomas de Mirador, Moreno, y otros lugares del conurbano. Es la información que nosotros tenemos. Queremos que el intendente nos diga que es así, o si no es así, bueno, lo seguiremos analizando, estudiando y investigando. Queremos saber si sus padres vivieron alguna vez en nuestra ciudad. Si hicieron entrecusamientos, si se cumple con lo que está establecido por ordenanza, donde fija los requisitos, que todos lo sabemos, uno de los cuales es que tenga residencia en Gerardo Olíguez con una antigüedad de tres años, si no, ¿para qué hicimos una ordenanza? En definitiva, se están burlando de nosotros y se están burlando de la gente. De la gente que verdaderamente necesita una casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!